Bueno, acá tenemos otra planta que acabo de sembrar, que es lo mismo. ¿Por qué sembré acá? Porque, bueno, estoy tratando de tener más de estas plantas. ¿Por qué? Porque son súper fuertes como para la sombra, ¿no? Ya está pegando. Y bueno, he puesto esta planta para que estén como acompañaditas. Bueno, y eso es todo lo que se necesita. Siembras la planta, cortas un trocito, o sea, tiene que ser justo donde va a salir la raíz, ¿no? O sea, un palito un poco largo, sacarle las hojitas y luego ponerlo en tierra. Y ya está. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Y luego regarlo dos veces a la semana y en verano, en invierno, hasta tres. ¿Qué día en invierno uno puede ser, no? Y eso es todo. Chicas y chicos, espero que estén bien, que tengan un buen día, ¿ok? Ahí están las dos plantitas haciéndose compañía. Bueno, que tengan un buen día. ¡Gracias!